¿Por qué buscamos el equilibrio? Porque el equilibrio es la armonía entre diferentes. Gracias al equilibrio nos sostenemos, crecemos. Es el equilibrio el que nos permite transitar caminos diferentes para enfrentar los retos del futuro y mantenernos firmes. Vizcaya es un territorio pequeño, pero heterogéneo y complejo. Somos diferentes, con necesidades diferentes, con realidades diferentes, con economías diferentes. Pero el equilibrio nos hace iguales, nos hace colaborar, aprender, innovar. Ser Vizcaya. Vizcaya Orecan. Por eso es importante conocernos bien, para encontrar soluciones diferentes a retos diferentes. Porque nuestra heterogeneidad es nuestra riqueza y aprender y apalancarnos en ella nos hace ser mejores. Nuestra realidad presenta retos compartidos. Por eso, hemos creado una dinámica que suma capacidades para generar relaciones más abiertas y fluidas. Un esfuerzo transversal que integra la capacidad de los agentes locales y comarcales, la fuerza de las empresas y la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya. Un cambio de enfoque que nos permite llegar donde hace falta con la flexibilidad y la energía necesaria. Por eso hemos replanteado el mapa de nuestro territorio, para impulsar la competitividad y el emprendimiento, atendiendo a las realidades locales de cada comarca y de su tejido empresarial. Una estrategia en la que trabajamos de manera conjunta para construir el futuro que queremos. Vizcaya Orecán es una potente iniciativa que nos ayuda a identificar los retos y las alianzas, para poner en marcha nuevas políticas y desarrollar proyectos tractores a nivel comarcal y territorial. Creamos nuevos espacios de encuentro para construir una red de agentes que impulse la colaboración, con el fin último de impulsar la competitividad del territorio de manera equilibrada. El equilibrio nos hace fuertes, fuertes para enfrentar los retos del futuro. Cada persona, cada empresa, cada institución, cada municipio y comarca de Vizcaya, necesita de ese equilibrio para seguir creciendo y encontrando las respuestas que nos harán ser cada vez mejores. Vizcaya Orecán